¿Qué es el Estado de los Chihuahuenses? Nosotros nos despertamos con un rubro nuevo en donde le quitan recursos al gobierno del Estado, le han quitado recursos al fondo de seguridad, que es un tema en el cual cuatro municipios se ven afectados y esos temas son los que nosotros debemos estar debatiendo. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el Estado reciba el dinero que merece, nosotros necesitamos asegurarnos que los funcionarios hagan el trabajo que tienen que hacer, que se les evalúe y quienes tengan subejercicios o ineficiencias o malos resultados en los indicadores de sus dependencias que se les despida. Esos son los temas importantes en los cuales nosotros debemos estarnos entrando. Desafortunadamente existen actores políticos que quieren desviar estos temas torales e importantes en otros temas mediáticos, que no tiene sentido discutirlos. Uno de estos temas es el tema de las camionetas. Digo, desviar el tema, el tema de las camionetas, cuando la realidad que vivimos en el Estado de Chihuahua debe de ser una realidad que nos apriete la garganta y nos estruje los hombros. Eso es a lo que nosotros debemos de enfocarnos y poner nuestro esfuerzo para resolverlos. Nosotros si analizamos el tema de las camionetas objetivamente, estamos hablando de un presupuesto no mayor entre todos los vehículos del Congreso de 3 millones de pesos. Estamos hablando de un costo para el Estado, escúchenme bien, de 8.3 por 10 a la menos 7. Ni siquiera lo podemos poner en .0000, 8.7 por 10 a la menos 7. Es algo realmente que se quiere desviar la atención en un tema que ante la ausencia, la carencia de temas para debatir, pero sobre todo la ausencia de posturas inteligentes, firmes y sólidas para combatir la realidad que atraviesa el Estado de Chihuahua, prefieren desviarse de este tipo de temas. Entonces, ¿sería bueno dictaminarlo o no? En concreto. Yo soy de la idea que el trabajo se tiene que realizar. En el caso particular, yo no traigo chofer, a mí no me apoyan con gasolina, la única prestación que me hizo el Congreso del Estado fue prestarme la camioneta. Y si ustedes me dicen, ¿para qué la quieres? Ustedes pueden ver en mis redes sociales, estuve en Carichí, estuve en Parral, estuve en Bocoina, fui a Ojinaga, fui a Juárez dos veces, este próximo miércoles les voy a estar en Casas Grandes, el jueves voy a estar en Parral, y el viernes voy a estar en Chihuahua, y el viernes voy a estar en Juárez. Digo, si una movilidad de este tipo, ¿creen ustedes que no justifica una prestación de este tipo? Pues se las pongo a su consideración. Yo personalmente creo que sí, porque es un trabajo que estoy haciendo a favor de los chihuahuenses. Si ustedes dicen, ¿a qué va? A los municipios, se los digo con toda la claridad, yo ando promoviendo en todos los municipios la unidad del Estado de Chihuahua, porque necesitamos cambiarnos el chip. El Estado de Chihuahua históricamente lo hemos visto como Juárez, Chihuahua y el resto del Estado. Y esa visión del Estado nos ha sumido en la mediocridad. Necesitamos visualizar el Estado como un todo. Y en ese sentido tienen que ser las políticas públicas. Y en ese sentido es que ando visitando todos los municipios, porque necesitamos unirnos, porque los chihuahuenses tenemos todos los elementos para convertirnos en un Estado líder. Es a donde tenemos que enfocar nuestras baterías. No en este tipo de temas, pues que literalmente es inmediato.